No, 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 no ¡Ole! Bueno, troll random pick de hoy Es un poco normal, porque llevo a Jinx de ADC, pero bueno Tenemos a Cho'Gathen en top, que no es troll Tenemos a Lee Sin en jungla, que no es troll Tenemos a Zayn en medio, que no es troll Tenemos a Jinx de ADC, que no es troll Y tenemos a Ginger de Consindra, que bueno Bueno, o sea que le bailo Y su equipo, tenemos una Soraka top, que tampoco es troll Kale, jungla, que tampoco es troll Queen, medio, que bueno Medio, medio Raisa de carry, que es trolazo totalmente Y Fit de support, que también es un trolazo que te cagas Tienes el mejor equipo del momento del random pick Pues sí, la verdad que es que ha salido Ha salido calcao, eh Hostias, yo creo que esta es la mejor composición Pero bueno, sí, Raisa carrilea Mira como me baila, ¿tú te crees que se puede ser así? ¿Y esto no viene a la línea o qué? ¿Sabes lo que va a pasar? Que seguramente perdamos la partida Porque es demasiado normal ha salido todo ¿Te ríes? Pero es verdad Ya, en realidad, lo troll siempre gana Como perdamos esto de verdad, desinstalo el LOL Lo digo de verdad, voy a subir la partida, pase lo que pase Si pierdo esta partida, desinstalo el LOL Ese se muere Ese se muere Ese se muere Y ese también Ese... ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Dónde estoy? ¡Ah, no, no, no! Madre mía, la que estamos liando ¡Uy! ¡No, no, no, no! 5 segundos, 5 segundos ¡Dale, dale, dale! ¡2 segundos! ¡Ya muere un buenado! Tanquea tú, tanquea Tanquea, tanquea, tanquea Pégale, pégale un golpe ¡Pégale un golpe! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Hostia, que viene el Fizz! ¡Sí, como que no puede saltarlo, eh! ¡No! ¡No! ¿Lo matamos? ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡No! ¡Mátalo! ¡Que me estoy jugando el juego aquí! ¿Sabes? ¡Que tenemos que ganar! ¡Madre mía! ¡Que me está pegando los minions! ¡Déjame, tío! ¡Pesao! ¡No sabe pegarme! ¡Ay! ¡Me matan! ¡Mira! ¡No! ¡Me ha quedado! ¡A 8! ¡Se ha plaseado! ¡Qué 3-hard! ¡Qué 3-hard! ¡Qué 3-hard! ¡Joder, tío! ¡Me han ganado la Soraka, tío! ¡Mira que está el equipo de rival y tal! Y no, pero... ...Push para que... ...te dé el ácido, ¿no? ¡Se muere, se muere! ¡No lo mates! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Es que te he visto! ¡Te he visto con la bola suelta! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Qué sé, tío! ¡Le he matado, ¿no? ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Que sí! ¡Te lo has cargado muy bien! ¡Pero tío! ¿Dónde se están pegando? ¡Mire! ¡Pero esto qué es! ¡Qué tipo de partida es esta! ¡Uno con el rojo! ¡El otro pegándose contra los! ¡Pero esto qué es! ¡Han muerto un enemigo! ¡Madre del señor! ¡Han muerto! Que no te mate, que no te mate No, no Pero me están matando los niños Hola, 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 hola Ayúdame, ayúdame Estoy chupando, estoy chupando ahí Hola No, 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 no Dios Hola Madre del señor Sí, 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 placerado Sí, 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 placerado Stuniale, stuniale Ya, 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 ya Tírala el R, tírala el R Y stuniale ¿Quién? A este, a este, a este Madre del señor No me mataba, que te mataba Joder, tío Oh Madre mía, tío No No te mire, pero nada de eso, tío Pégale, pégale un golpe Pégale un golpe Madre mía del señor Dios santo, tío ¿No te da vergüenza lo que has hecho? Calla, eso no lo pongas Lo voy a poner No Esa es de buena, mira ¡Hostias! Sigue robándomelo, por favor Es que necesito, quiero que me lo robes ¡Tróbamelo! ¡Tróbamelo! Me va a robar otra, bueno, da igual A lo menos me ha robado alguien Es el pajarito Ahí va el pepino ¿Pero qué haces? ¿Pero tú ves dónde estás? Tío, pero si ahí va pa'lante Si va pa'lante Ciego Ciego, que estás ciego Ginger, si va pa'lante, por favor Ciego Sí, ciego, si tengo una puntería Otra cosa no, pero puntería tengo Yo te lo demostraré No sé cómo No verás Opa, hasta luego Eso digo yo ¡Hostias, que nos matan! ¡Stunea! Que no puedo, que no puedo No te tengo modo de sanción ¿Nos sigue el cabrón? Sí, sí Coordinación, tío Por favor No veas ¡Hostia, que viene! ¡Que viene! ¡Que te mata! No, me tiene que tirar el pescado Ahí está ¡Para mí! ¡Hala, a tomar por culo! ¡No! ¡Me matan los minos! ¡No! ¡El pepino, el pepino, el pepino, el pepino, el pepino! ¡El pepino! ¡El pepino! ¡Chau! ¡Dios! ¡Uuuh! ¡Empecemos con los tíos! ¡Dolio! ¿Qué? ¿No dices nada de eso, eh? ¿Eh, ciegao? ¿No dices nada? Te has quedado callada, eh Te he callado la boca Por eso, ya te lo he dicho ¿Te lo he demostrado o no te lo he demostrado? Pues ya está Te voy a callar la boca siempre Madre mía, pa' mí ¡Pa' mí! ¡Hostia! ¡Lo tienes ahí! Y ahora voy por el otro Está por aquí ¡Espera! ¡Escofres, algo! Vale, ya he acabado ¡Dol! ¡Es de aquí! ¡Es de aquí! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, mierda! ¡Joder! ¡What the fuck! ¡Dol! ¡No me va la coja ni a mí! ¡Corre, Choga! ¡Corre, Chogui! ¡No te mates, Chogui! ¡Madre mía, Chogui! ¡Madre mía! ¡Madre mía, se ve debajo de la torre! ¡Corre la patata! ¡Corre la patata! ¿Dónde estoy? ¡Hostia, que estoy aquí! ¡Y yo, el fe! ¡Me lo quiero robar! ¡Hostia! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Para mía, para mía! ¡Dios mío! ¡Pero cómo me hace tanto daño! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Pit,it,it,it! ¡Me quiere matar! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Puto pescado, tío! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Mira, mira, mira el otro! ¡Siguiendo! ¡Mira, mira! ¡Esto es que es surrealista! ¡Es cómico, tío! ¡Total! ¡Eso es pa' mí! ¡Eso es pa' mí! ¡Eso es pa' mí! ¡Pollo frito! ¡Pollo frito! ¡Pollo frito! ¡No, no, 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 no! ¡Pollo frito! ¡Pollo frito, dicho! ¡Si, estás pegando tú! ¡Tienos cojones! ¡Lo ha dejado diez de vida, tío! ¡Lo ha dejado diez de vida! ¡Y te está esperando tu ulti! ¡Será de hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Rais mete! ¡Oh, no, 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 no! ¡Putazo! ¡El Rais mete muchísimo a Beti! ¡Hola! ¿Por qué? Estoy llegando, estoy llegando, amigo. Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Has hecho eso? Lo siento, Dios mío, Martías. ¡Ay! Quiero dejar que alguien se vaya a casa y meterle la ulti ahí. Ese va a ser el objetivo. ¡Joder, dejarle! Ese vaya un tozo de vida. Vale, vale, vale. Eso sí, eso sí. Mira, mira, mira. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo de esto ahí! ¡Se va a hacer rical! ¡Ah, ya lo veo ya! ¡Es una miel! ¡Saraca también, tío! ¡Lanza algo, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Me cago en la puta de Mario! ¡Qué no sé! ¡Dios! ¡Qué no sé, tío! Tío, ¿por qué no se ha hecho rical, tío? Es que no lo entiendo. Si podría haber hecho rical, tío. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué se va andando? ¡Ay! ¡Le da el vídeo, tío! ¡Le cae un vídeo ahí, tío! ¡No, no, no! ¡Que viene por detrás! ¡Que viene por detrás! ¡No! ¡Que se muera, que se muera! ¡Yoha! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate, acállate! ¡Se muere! ¡No, me voy a traer! ¡No, no, no, no! ¡En el torre, no! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Qué surrealista todo, tío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Me han leído la mente, coño! ¡Te has puesto donde yo quería, coño! ¡Mucha gente pensaría! ¡Eso iba desviado! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hostias! ¡Pedrito, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Toma el por culo! ¡Ven aquí, puta! ¡Madre de Dios! ¡Acabemos, acabemos! ¡Acabemos, acabemos! ¡Madre mía! ¡La Zaira como mete, ¿no? ¡También! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Me está pegando la torre! ¡No, no, no! ¡Vota, vota, vota, vota! ¿Qué pasa, tío? ¡Sí! Vale, pongo GG y no me pone nada en el chat. ¿Por qué, tío? Bueno, pues nada. ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¡Preciosa! ¿Preciosa? ¿Has visto cómo no te he ragueado? Mira, esta partida no. Me faltaría más, ¿verdad? Oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Que te he ragueado? Muchísimo. Lo voy a cortar. Esto, la gente, es que es mentira. Bueno, gente, aquí termina el troll random pick, ¿eh? Con la flammer de Ginger. ¡Qué flamea ella! Y luego dice que soy yo. ¡Ay, mira! Así que nada, gente, de verdad. Gracias por ver este vídeo y ahora, hasta la próxima. ¿Has visto cómo te cayó la boca, eh? Te gusta, ¿eh? No, 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 no Gracias.